¿Cómo le va? Placer de saludarlo. ¿Cómo ha estado usted? ¿Muy bien? Bien, bien. Ya vamos bien. Hubieron partidos amistosos, Oriente Petrolero fue a Chile, perdió el primero, y el segundo terminó perdiendo igual, pero por lo menos aquí les queda. La gente siempre busca el lado dramático de la cosa. Si estábamos 2-2, nos quedamos con 9, y nos terminaron haciendo un gol en los últimos 3-4 minutos del partido. O sea, eso es como pretenden que se iban a callar las posibles críticas, pero estuvimos dando una vuelta frente a Ñublense, un equipo de medio pelo del fútbol chileno. Pero en fin, ¿contra Católica? Mal con la U, ¿no? Sí, con la Católica, sí. Pero hay otras cosas más interesantes que hablar. Vamos a mostrar los goles también. El tema de la quita de puntos de Wisterman, usted como buen hincha de Wisterman, es un tema que lo viene padeciendo y sufriendo desde hace bastante tiempo. El único que no entiende y que vive en otra galaxia es el Giacchini, y su abogadito. Sí, yo hablábamos esto con Shamir el viernes, y le decía, ¿cómo es posible que, si no tienen recursos económicos, traigan refuerzos? Si la FIFA los ha sancionado y no pueden habilitarlos, traigan refuerzos. Sí. Y que encima él diga, no, oficialmente no hay quita de puntos. O sea, creo que es el único que vive en un mundo paralelo. ¿O cuál es la situación? Miente, miente, miente que algo va a quedar. O sea, él sigue mintiendo. No ha cobrado absolutamente nada ahora de la plata de la Federación de la última cuota, porque la misma ya le había sido cancelada. Entonces, para que le den plata va a tener que esperar a febrero, cuando pague la compañía que tiene los derechos del cable. Vamos a ver si va a pagar en la fecha establecida la compañía, o se va a tomar la licencia de los 30 días para pagar. ¿Cómo fue esta vez? Sí, y que eso provocó un tema en la cuenta de la Federación que fue solucionado y el día viernes temprano se pagó a todos los clubes, ¿no? Casi el noventa y tanto por ciento. Entonces, casi nada. Mire usted, el director de competiciones de la Federación confirmó la quita de seis puntos. Todo el mundo sabía. Menos el Yeschini y el abogado. A ver, ya a competiciones nos llegó la resolución del tribunal firmada por el doctor Goitia, en la que se nos instruye la quita de seis puntos al club Wilsermann. Entonces, como competiciones, nosotros tenemos que proceder ante esa resolución y retarle seis puntos a Wilsermann al inicio del torneo. Si nosotros no tenemos por qué extender una certificación ni ningún documento más, simplemente es aplicar lo que dice la resolución, lo que nos instruye hacer la resolución. Tengo entendido que al tiempo que se nos notifica y se nos instruye a nosotros de eso, también se notifican las partes. En la primera tabla de posiciones el club Wilsermann entraría con menos seis. Entonces, la resolución que tenemos, no tenemos nada más al respecto de ese tema. Entonces, como competiciones, solo nos queda dar cursos y aplicar lo que nos instruye. Ahí está. La voz no me parece de un abogado de la federación. Pero, en fin, eso es lo de menos. Allí está confirmando el tema de la quita de los seis puntos. Bueno, es alguien de la federación, sin duda alguna. El problema es que Wilsermann no quiere que el torneo, este torneo debiera haber comenzado en diez días más. Entonces, lo aguantan. Mientras no empiece el torneo, porque va a estar la tabla de posiciones el día que parte el torneo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ganan tiempo. Oxígeno. ¿Y para qué ganan tiempo? Yo no sé, no tengo idea. Porque esto de los refuerzos... No, eso es una payasada. Son tipos que hace dos años que no juegan al fútbol. Uno que no juega hace un año. Llegó aquí y le pregunté, ¿por qué no jugó el año pasado? Porque me dediqué a mi familia. Yo salí de casa a los 14 años. Necesitaba estar con mi familia un año. O sea, el día que me rajen de aquí, pues, diré yo que me estoy yendo a ver la familia. Porque desde los 14 años, que igual no me fui, ¿no? Y no he vuelto. ¿Y eso para un deportista es tremendo, no? ¿Un año de parar? En el transfer, donde están todos los futbolistas, ahí figuran como retirados. Está bien. Uno se puede retirar, pero no futbolista, ¿no? En cualquier profesión se retira y después, bueno, lo llaman para que siga trabajando. Pero futbolista, el futbolista no. El futbolista que se va es por algo que se va. Primero, porque no tiene contrato. O segundo, porque su capacidad futbolística ya está deteriorada o está en desmedro. Y por eso no lo contrata nadie. Pero aquí como son unos capos. Ahora, estos contratos los van a hacer 150, 200 mil dólares. Son seis. Los firman los contratos. Jueguen o no jueguen todos esta tropa de bellacos que ha llegado. Le van a hacer una acción legal al club. Y ahí tenés un millón más de deuda. O sea, eso es un daño, pero terrible, a la institución. ¿Cómo vas a hacer contrato con estos tipos si no podés inscribir? Claro, porque oficialmente no pueden jugar. No pueden jugar. Y uno se pregunta entonces, ¿qué buscan, no? Es casi lógico, si yo voy a contratar a alguien que no puedo utilizarlo y no puede jugar los partidos, me estoy cargando un muerto. Muerto, además, que ya está bien pesado. Lo que pasa es que él ha ofrecido 3 millones de dólares que nunca los puso. Hay algunos que dicen, no, que ha puesto. Nosotros aquí en este programa de la mañana mostramos la cantidad de dinero que le dio la Federación Boliviana de Fútbol, que sumaba alrededor de 800 y tantos mil dólares. No pusimos allí la cantidad de dinero que recaudaron por recaudaciones. Tampoco se puso allí la cantidad de dinero del esponsoreo. Eso suma más o menos un millón y poco. Él dice que le deben un millón cien que él puso. Nadie sabe de qué manera puso, porque tú cuando prestas, ¿qué es lo que haces? Depositas en la cuenta del club ese dinero. Entra como una glosa. Cuenta préstamo del señor Soria para la institución. Ese millón, 500, supuestamente, debió haber ingresado a las arcas del club, cosa que no ha ocurrido. Y después, usted con ese millón de dólares o millón y medio, usted comienza a pagar las obligaciones. También hace glosa pago a Pulano, pago a Sultano y en qué lo invirtió el millón y medio. O sea, que ni siquiera entró lo que sí salió, pero es plata de la Federación. Y siguen insistiendo en que ellos habrían puesto plata. Alguien me dijo a mí que si es que puso, había sido préstamo de terceros y el mismo no había llegado a los 150 mil dólares. Ni 150 mil dólares. Ni 150 mil dólares. ¿Y la recaudación que hicieron esos aportes voluntarios? Los aportes voluntarios sirvieron para solucionar un problema de un futbolista. Uno. Uno. O sea, cuando tú te pones a pedir plata por la televisión y debes 8 millones de dólares y puedes juntar 50 mil dólares, o sea, más o menos, yo creo que nos podemos demorar unos 17 años en juntar los 9 millones, ¿no? Tremendo. Es muy complicado. En todo caso, para mañana hay una asamblea de socios. La convocó Julio Torrico. Y escúchenlo a uno de los socios de la institución que ha estado pendiente de este tema y que le preocupa. Pero les preocupa recién, hace dos años, tres años que le venimos diciendo los problemas que tiene la institución y recién se dan cuenta que están a punto de desaparecer. Sí, la asamblea está confirmada para mañana a las 18 horas en el Coliseo de la Universidad Mayor de San Simón y esperamos que toda la hinchada pueda asistir. Es lamentable lo que está pasando, ¿no? Has visto el otro día en la presentación de jugadores, presentación de cuerpo técnico, toda una payasada por parte de este señor Garisoria. Entonces, tenemos que darle el hombro al club y todos los hinchas tienen que asistir a la asamblea, todos los abonados y los que no son abonados, pues pueden ir a apoyar, alentar desde afuera del Coliseo. Estamos coordinando con la policía para que haya seguridad y no haya ningún tipo de desmanes, ¿no? Ahora, ¿cómo le cae a usted, doctor, cuando este señor que fue elegido, de alguna forma asaltándose lo legal, me refiero a señor Garisoria, salga a decir que esta asamblea no es legal? Pues, este tipo ya no tiene argumentos, básicamente, ¿no? Todos sabemos que él ha entrado de manera ilegal al club, se ha hecho socio, creo que un mes o dos meses antes, y debido a todas las promesas que él ha dicho, los tres millones de dólares y todo el cuento chino que muchos no los hemos creído, hacen que su palabra no valga nada, ¿no? Ojalá tenga los suficientes pantalones el señor para ir a dar explicaciones. La asamblea se va a llevar a cabo sí o sí, y ahí se van a tomar muchas determinaciones a favor del club. Es muy importante que toda la gente asista. Trascendía, doctor, de que esta semana, no se habló del día, pero esta semana la federación se iba a pronunciar justamente sobre esto, de congelar los recursos de televisión de Wilstermann. Todavía no tenemos nada oficial, pero confiamos en que la federación va a actuar de manera acorde a lo que estamos pidiendo, porque no es nada descabellado y tampoco estamos pidiendo cosas que no se han hecho antes. Entonces, lo que nosotros necesitamos es darle certidumbre a los hinchas, al club, y que se pueda salir adelante, ¿no? Ahí está, la reunión es para hoy. Hoy no es mañana. Aquí hay un barra brava. Usted es barra, pero más moderado. Sí, no, yo ya desconectado del equipo. Él se va a ir terminando el programa, creo que se va a ir a la asamblea. Sí, está llevando alguna corona, un par de sirios. ¿Qué es lo que estará llevando? No sé, ¿qué estará llevando? ¿Mirra o algo? Algo. Ahora, ¿y qué es el amoroso a todo esto? El amoroso está rajado, está perdido. Y ese tipo dejó a la institución con más de 7 millones de dólares de deuda. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, con el chiste de que son deudas institucionales, pues la gente... O sea, yo puedo ir a una institución y malgastar el patrimonio del club y después me mandó a cambiar. Y nadie hace absolutamente nada. Un tipo que manejó más de 10 millones, 12 millones de dólares y 12 manejó. Y todavía quedó debiendo 6 o 7. Es mucha dosis, ¿no? ¿En qué? Y resulta que no. Ya está, se lo pasó del club al otro y él eximido de cualquier responsabilidad tipo financiera porque las deudas son institucionales. Y se la dieron a este, que es más platudo que yo, imagínese. Ahora, ¿qué podrá hacer esta asamblea? ¿Qué van a pedir? ¿La renuncia? La renuncia me imagino que lo van a aceptar, pero yo creo que hoy se tiene que ir, después de lo que ha dicho la gente de la federación, el comité de competiciones, que sí, efectivamente, le quitaron 6 puntos. Porque él dijo, el día que me quiten 6 puntos me voy. Entonces tendría que haberse ido. Pero siguen en el tema este, en el insulto, como en la cosa que no, que no pasa esto, que la gente habla de más. O sea, las tonterías que utiliza la gente de Wisterman. Aquí el tema es miente, 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 que algo va a quedar. Entonces confunden a la opinión. Claro. Estarán esperando el desembolso, tal vez, de su relo. Pero si hay desembolso no va a haber dinero ahora porque no hay plata en la federación. Es más, habría que tener poco tino por parte de la federación para desembolsarle a un tipo que está con una gamba afuera. No sé lo que yo tengo entendido. Pero puede pasar cualquier cosa. Pero yo no creo que este tipo esté más tiempo allí. Se tendrá que ir él, su abogado y su séquito de acompañantes, ¿no? Que repiten un discurso. Que todo está bien. No, no, está bárbaro. Olvídate. Bueno, vamos con Bolívar tras dos partidos amistosos en Argentina. Los jugadores volvieron, gracias, faltó el dinero y el amor. Volvieron los futbolistas y se quedaron en Santa Cruz. No es que Bolívar debe tener, ¿cuánto? Una cosa de 10, 12 jugadores de Santa Cruz. Entonces los jugadores van y se quedan allí. Se quedaron, incluso dicen, el técnico. Pero, ¿qué, a descansar? No sé, pero hasta el técnico se quedó en Santa Cruz, imagínate. De cómo están repartiendo el churrasco, capaz que vayan los vagos para allá. Pero bueno. Mirá lo que dice Ferreira sobre los partidos. Positivo, positivo. Nos estamos conociendo en el grupo. Somos muchos chicos nuevos, muchos refuerzos nuevos. Así que de a poco fuimos de menor a mayor en los dos partidos. Así que ahora a descansar estos dos días y a pensar en lo que viene la primera temporada. Me siento a gusto con el grupo. Me encontré con un grupo buenísimo. Muy buenos chicos, muy buenas personas. Y eso es lo importante. Después la base del profe es buenísima. También el trabajo, el trabajo del grupo. Nos estamos encontrando con la idea que el staff quiere, que nos pide. Así que es todo positivo. Siempre es bueno medirse con los mejores equipos. Tuvimos la suerte de ir allá a Argentina. Jugar contra dos grandes equipos con muy buenos jugadores. Si nosotros apuntamos a la Copa Libertadores, tenemos que medirnos con los mejores del continente. Así que la verdad que nos traemos buenas sensaciones. Sí, sí, la verdad que sí. Los chicos ya venían trabajando en diciembre. Yo me sumé en enero. Vimos muchos videos también porque el profe, aparte del trabajo en cancha, nos muestra muchos videos de su vida de juego. Así que de a poco lo vamos agarrando. Pero como te dije, la verdad que muy contento por la mejoría que muestra el grupo. Hay tiempo, sí. Como te dije, los chicos llevan ya varios días. Creo que 15 de diciembre. Ahora en enero nos queda... Tenemos por el momento tres amistosos por delante hasta que comience el torneo. Así que sí, la verdad que sí que hay tiempo y estamos tranquilos porque vamos por buen camino. Ahí está, ese es el ahijado del técnico. Ah, el adulado. Porque la anterior vez lo dejó puesto allí y Vicky Vani no le dio ni la obra. Se tuvo que ir. Pero igual cobran. Ese es el tema. ¿Sabes cómo ir en la movida aquí? O sea, yo soy el técnico. Yo lo traigo a usted. Vaya a saber qué tipo de negociación hay. Yo me voy, pero lo dejo a usted. Entonces, si lo quieren votar a usted, le tienen que pagar 150, 180 mil dólares. Entonces, es una cosa muy bonita. Claro, qué buenos contratos, ¿no? Pero lógico. Y Bolívar, que es uno de los que paga más. Ahí está este futbolista. Nadie se imaginó que lo podrían traer. ¿No le parece? Y sin embargo, está allí. Lo negaban que venía y el tipo estaba entrenando. Ese es el ahijado del técnico. Y en rendimiento, ¿qué tal? Más malo que usted. Ah, no, malísimo. Yo soy un muro. Sí, un muro los lamento. Totalmente. Cero. Cero. Vamos a ver qué pasó con Oriente Petrolero y Ñublense. Partido que se jugó ayer tarde-noche en el Estadio Municipal de Chillán. Ñublense es un equipo que siempre estuvo acostumbrado a jugar en segunda división. Ese es el primero. Marca Sánchez, una serie de rebotes en el área pequeña. Fíjate que no tiene ningún jugador medianamente conocido, ¿no? Este equipo de Ñublense. Es un equipo que tiene mucha marca, que aprieta, qué sé yo. Pero después, futbolísticamente, no tiene. Oriente defendió tras la expulsión los últimos 15, 18, 20 minutos. Aguantó atrás, esperó y no tuvo una iniciativa, ni una creatividad. El equipo de Ñublense para poder derrotar, por lo menos haberle hecho unos dos o tres goles más. Allí está. Ese es el empate. Viene el disparo. Caroca, que al final lo eligieron como el mejor jugador del partido, va a marcar a los 48 el empate. Ahí está, tres del segundo tiempo. Le pega el zurdo, este es el habilidoso, pone la pelota en el fondo del arco. La cosa quedaba uno a uno. Después, vamos a ver. Fíjese. Buen toque. Así se defiende Oriente Petrolero, pero no tiene la creatividad para poder hacerlo de alguna manera. Hay un pelotazo filtrado, no alcanza, y la pelota que se va hasta el fondo del arco deja el dos a uno. No llegó el arquero y el último estaba durmiendo. Es Álvarez el que se duerme, como se durmió en el último gol. El arquero tiene que salir, pero sale a destiempo y no puede quedarse con la pelota, por lo menos. Dos a uno, pero estaban festejando los chilenos, los sureños de Chillán. Y Oriente le va a jugar de contragolpe, tres, cuatro pases, encara, lo habilitan y lo dejan solo. Qué golazo, ¿no? Qué bueno. Alain Niño de Guzmán es el que hace el gol. No lo podía creer. Yo lo hice, sí, saltemos. Y no faltan siempre los hinchas, ¿no? En todas partes del mundo siempre. En todo lado de Bolivia. Tiene que haber un Bolivia. Juega Strong y consigue las camisetas del Tigre, pero ahí están. Fíjate la jugada y define muy bien. Una jugada rápida, lo encontró mal parado, es mérito de la delantera del equipo oriental. Y marca el uno a uno, a los sesenta y siete, Niño de Guzmán. Va a marcar. Y después en el tiempo suplementario, en los... Están ya jugando los cuatro, porque al final se jugaron ocho. El equipo de Ñublense va a marcar el 3 a 2. Ese es el 3 a 2. Hay una jugada. Que pierden la pelota, no marcan. Y ahí viene el tiro libre de esquina. Y otra vez Caroca, a los noventa y algo, manda la pelota hasta el fondo del arco. Ya se jugaba a los cuarenta y tanto, cuatro minutos ya de edición. Al final se jugaron ocho. Y Oriente Petrolero marcaba, perdón, marcaba a Ñublense de Chillán. Ñublense de Chillán. Usted pregunta a Chillán, Chillán. Creo que nació Bernardo Jíger ahí. Después no. Sí, no, nada. Un equipo que siempre estuvo en segunda edición. Que el año pasado. Son esos equipos pequeños que de repente consiguen un buen técnico o un mal técnico. Y el técnico les da un concepto y una idea. Y los mismos, presión alta, qué sé yo. Con puros japoneses que marcan, marcan. Y un para allí que después se encargan de felicitar. Es lo que siempre digo. No hace falta ser bueno. Lo que hace falta es estar físicamente apto. ¿Para qué? Si usted está bien físicamente, es poco probable que lo saquen de competencia. Claro. Entonces usted va a llegar primero al anticipo. Porque puede resistir. Por ejemplo, mirá. Me acuerdo Reina, el peruano, cuando lo anuló a Maradona. Un extraordinario estado físico. Lo anticipaba Maradona. Y por último, cuando Maradona quería pasar loco, lo cascaba patada. Gentile lo mismo, el italiano. En un mundial del 82, que fue en España. Y fíjate en Messi. A Messi le cuesta cuando lo cierran. Claro. Y lo anticipan. Entonces, tú le cortas, qué sé yo, el suministro de pelota y no llega. Por ahí está. Antes era Mascherano el que salía jugando. Vos le cortabas la salida a Mascherano, Messi se moría de hambre. Porque no tenía la pelota. Y ahora pasa con De Paul. Es el que anda con la mina que canta, ¿no? Sí, De Paul. Ese es el encargado de buscar, de buscar y buscar y pasar la pelota. Pero si vos lo cortás, lo anticipás, no lo dejas jugar, Messi se termina muriendo de hambre. Claro. Porque no tiene quien le haga el juego. Claro. Entonces, más o menos, esas son las premisas que tiene que ver un técnico. O sea, por ejemplo, en Bolívar, ahora está, dos días de permiso tienen, es lunes y martes, el martes creo que vuelve el entrenamiento, domingo y lunes están de vacaciones. Ha llegado. Moda de todos los chicos, ¿viste? Increíble. A ver. Entren dos horas al día y tienen dos, tres días de descanso. Y están en pretemporada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo va a jugar Bolívar? Bolívar tiene a vaca, tiene un muy buen medio campo. Pero a vaca, para que juegue hay que pasarle la pelota. ¿Y quiénes son las salidas? Viñamil. Y el otro, Justiniano. Entonces, a veces es mejor preocuparse de esos dos y no preocuparse de los demás arriba. Porque si no, no llega la pelota arriba y se terminan asoleando o muriéndose de frío, como usted quiera. Ahora, Oriente jugó en Chile. Digamos, dos partidos de entrenamiento. Bolívar en la Argentina. Bolívar que tampoco le fue muy bien. Bolívar perdió 6-3 y después jugó con el penúltimo de los argentinos. Penúltimo. Y empató 1-1. Pero por lo menos no perdió. O sea, ¿te podés dar cuenta? En ese andamos. Por lo menos no perdió. Y ahí se han dado cuenta de que Bolívar tiene problemas defensivos. Recién se dan cuenta. Es un tema que lo vimos aquí. A ver, revisar las contrataciones. Pero no ha traído ese aero central. ¿A quién le renovó? Pero... Entonces, inclusive, lo que el año pasado quería Bolívar era llevarlo a Numbá. ¿Se acuerda? Sí. En ese momento en Numbá costaba 300 o 400 mil dólares. Estaba listo hasta donde dijeron a mí. Y no sé, algo pasó y la operación no se hizo. Viven que ahora les vuelve a interesar. Porque ya no puede entrar otro extranjero. Está en ese que habló hace un rato, que es malazo. Y hay otro más uruguayo. Que vamos a ver cómo anda la cosa. Vamos a ver si sorprende, digamos. Porque en números fríos no es lo mejor. Hay que verlo jugar, ¿no? Por eso hay que darle un poco el beneficio de la duda. Siempre hay que verlo jugar cinco partidos, por lo menos. Mejor si son oficiales. Para determinar qué tan bien armado está el equipo. Pero la gente de Bolívar está preocupada. Porque defensivamente eso es un desastre, ¿no? Ahora, haciendo un repaso por los que tienen torneos internacionales. Oriente, Bolívar, que han jugado amistosos o de entrenamiento con equipos extranjeros. Always también tuvo su entrenamiento, diríamos, el año pasado. ¿Y el Tigre, nada? No, hasta ahora nada. Es el equipo que no ha hecho absolutamente nada. Dicen que va a jugar un amistoso con Binacional. Inclusive un periodista me dijo que el canal lo va a transmitir amistoso. ¿Ah, sí? Sí, mire, yo no tengo idea. Seguramente me estará hablando con alguna otra persona del canal, que tiene más afinidad. Dicen que supuestamente el canal podría transmitir el partido. Ni idea tengo. Eso ha sido por un comentario de un periodista de aquí, de Cruzando la Frontera. Ah, bueno. Ahora, lo que sí vamos a transmitir va a ser el domingo. Sí, Dios quiere. ¿Ya? Hoy ya nos vamos a volar a laburar, a ver, para que transmitamos el próximo domingo. Porque el lunes ya el equipo se va a jugar al Paraguay. Tiene dos partidos. Con Olimpia y con Cerro. Cerro devuelve la visita. O sea, entiendo yo que va a ser el 29, con Marcelo Moreno, Martín incluido. Olimpia no sé cuándo devuelve la visita. Bueno, se está yendo Palmaflora a jugar con grandes del Paraguay. Dos equipos generalmente que están bien armados. Yo creo que es buena la idea. Y lo mismo hizo Oriente. Fue a jugar con Católica, que ha armado un buen plantel, pero le fue mal. Terminó perdiendo el partido. Y después con Ñublense, que ya te digo, es un equipo discreto de bajo presupuesto. Eso es como esos vuelos más baratos, ¿viste? Claro. Los low cost. Más o menos así. Pero es positivo porque por lo menos no le metieron cinco. Por lo menos juegan, además. Están en actividad. Yo lo vi, no me pareció. O sea, un equipo que dice que es uno de los grandes no puede ganarle apenas a Oriente con dos jugadores menos, porque fueron expulsados dos. Entonces hay que ver eso, qué es lo que va a pasar. Me imagino que ahora Oriente vuelve y va a triñar a jugar con Real Mamoré. Otro que va a jugar con Real Mamoré es Solway. Van a ir a jugar un par de partidos por allí. Bolívar, no sé con quién jugará, está retornando. Y claro, la atención está centrada en lo que puede hacer la reunión de hoy, que va a pasar con Wisterman, ¿no? Esa es una. Y la otra es, ¿qué pasa con Blooming? Están trayendo jugadores que hace dos años también que no juegan. Ah, también. Bueno, ya te digo. Los amigos del técnico, pues, ¿no? Por eso hay que tener un amigo. Cuando usted tenga un apego por allí de esa decisión y lo demás, ves que el teléfono me dice, ¿no es? Claro. Si no importa que vos seas malo o seas fulero, pero usted tiende a qué? A llamar a los amigos. Eso están haciendo. Eso es lo que es. Y es lo que se hace en todas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, en otros lados son más serios. Hay directores deportivos que ven qué cantidad de partidos está, qué sé yo, esto aquí, más allá. Entonces, van determinando por qué hay que contratar futbolistas. Pero, en fin. Pero está complicado para Witterman. Real Santa Cruz es otro de los equipos que no tiene dinero. Está pasando por una situación complicada. Guavirá no lo hemos visto jugar. Va a jugar con Oriente. El que gane de esos va a la próxima ronda de la Sudamericana. Va a cobrar un millón. La gente en Santa Cruz está preocupada por Rubin. Porque no pasa nada. Strong, en cuanto a contrataciones, sigue trayendo suplentes. Ha llegado Varano, que ha jugado muy poco este último tiempo. Y siguen trayendo suplentones. Yo no sé qué es lo que van a hacer. El año pasado, cuando estaba Yane, el equipo se llenó de suplentones. Y cuando usted los necesita, no están. Yo creo que el colombiano, que es un muy buen jugador, ese se quedó. Pero ese necesita tener un para arriba. Bueno, se quedó también Triberio. Pero, defensivamente, han traído dos, también suplentes. Lo trajeron a José María Carrasco, que tiene un problema bárbaro. Hay un documento. Y si él quiere salir, tiene que pagar medio millón de dólares. Strong, ya lo inscribió. Son las cosas que los abogados a veces no preguntan. Tremendo. Está complicado eso. Y ahí lo trajeron a Pedraza. O sea, dos centrales, pero de relleno. Es el tema. Que son una carga económica, además. Por supuesto. Pero, o sea, si vas a traer algo para mejorar, trae para mejorar. Tenés que traer uno que sea mejor que el uruguayo que hay, que es el titular. Y uno mejor de lo que está jugando Jusino ahora. Porque esos son los dos titulares del equipo. Entonces, traete uno bueno, que por lo menos le peleen el puesto a cualquiera de los dos. Pero esos dos van a estar tentados en el banco, yo creo que en parte de esta temporada, ¿no? Treme. El goleador que tenía Bolívar, que se fue al fútbol brasileño, que no jugó nunca allí. Y bueno, recaló en el Montero. Era la única alternativa, además, ¿no? Entonces, a ver cómo le va Soria. Está laburando, está haciendo una pretemporada. Estos son los equipos que van a jugar. Va a jugar Rubincon, Atlético Palmaflor. El otro que anda medio calladito es el de Nacional. Porque ellos hicieron contrataciones el año pasado. Están entrenando. Nacional Potosí que, además, al estadio ya van a empezar a ponerle la iluminación, ¿no? Ya van a empezar las obras o la inspección para iniciar. ¿Usted cree que alguien le contó? ¿Usted cree que alguien le contó? Hoy era el titular en el Potosí. Sí, ¿se acuerda que la semana pasada le íbamos con un fierro? Sí. Y hace un mes que estamos hablando del tema de los estadios que no se pueden. El goleador está bastante complicado. Porque tiene un problema con un tema que tiene que ver con la adquisición de algunos vehículos. Exacto. Y ahora se le está yendo la... Le han empezado a darle tupido parejo. Y este no deja de ser un tema sensible que el tema deportivo. Y la alternativa, ¿cuál sería? Si no pueden jugar en el estadio de Potosí. Sucre. En Sucre. Lo más cercano. El gobernador, el año pasado, bueno, tuvo que apurarse y logró que el estadio tenga una buena iluminación. Porque Independiente jugaba Copa Libertadores de América, ¿se acuerda? Porque si no, tampoco lo arregla. Yo no sé en qué está el tema del estadio del Montero. Porque el gobernador, el gobernador que hoy guarda detención, hace más o menos un mes las pancartas y las cosas que le escribían eran dramáticas. ¿Por qué? Porque el estadio no tiene una iluminación correcta. Desconozco yo, pues con todo este tema, qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Esperemos que hoy día tengamos alguna información relacionada con el estadio de Montero. Porque si no, arreglan al tema de la luz, no juegan en Montero. Claro, podrán jugar en el Tawich. En el Tawich. Y ese tema de la luz es un tema pendiente que tiene el gobernador de hace dos temporadas. Es decir, Camacho no cumplió con lo que ofreció en ese escenario deportivo. Ese es un estadio que tiene mucha complicación. Yo no sé cómo es que apareció la gobernación siendo dueño al estadio si lo hizo la alcaldía. O sea, es lo mismo, por ejemplo, que mañana puede pasar con el estadio del Alto. Bueno, ahí lo hizo la UPRE. El gobierno nacional. Sí, ellos lo hicieron. Entonces le dieron la potestad a la alcaldía para que lo maneje. Es como que mañana aparezca la gobernación apoderándose de ese bien. Vamos a ser así. Ahora, a propósito del estadio del Alto, el compromiso era de la alcaldía construir las vías de acceso. Hace tres años. Tres años, sí. Sí, y nada. Sigue tal cual hace... Ha mejorado algo, pero no como debía ser. Primero, ¿te acuerdas que estaba la otra señora, la alcaldesa? Sí, Chapetón, Soledad Chapetón. Esa le quitó los presupuestos que habían para el fútbol. Porque en el Alto hay dos estadios. Uno que hizo Pepe Lucho, ¿te acordás? El que era prefecto primero y después fue gobernador del Alto. Fue alcalde también del Alto. Del Alto, sí. Pepe Lucho Paredes. Entonces Pepe Lucho hizo un escenario deportivo. Y ese escenario deportivo, poca capacidad, finalmente terminó deteriorándose. Porque alguna vez se lo utilizó para jugar partidos de fútbol. Quisieron llevarlo a la Paz Fútbol Club y nunca pasó absolutamente nada allá arriba. Entonces Strong hizo un par de partidos, pero un par de avalancha. Entonces dijeron, no, dejémoslo allí. Y Bolívar también jugaron. Bueno, entonces se abocaron, en ese entonces el presidente Juan Evo dijo, no, hay que hacer un estadio, que la ciudad del Alto es una ciudad que tiene más de un millón y medio de habitantes. Entonces necesita un escenario como debe ser. Entonces hicieron ese estadio. Y resulta que el otro estadio había presupuesto alrededor de un millón de dólares para reformularlo, para arreglarlo, para dejarlo apto, para que el Alto tuviera dos escenarios. Porque el otro tiene pista atlética. El otro. Entonces, ¿qué pasa? Nunca los presupuestos del POA que hacía la alcaldesa, la anterior, y está igual, los utilizaron. Siempre los ponían 800, 900, un millón, se los puedo traer mañana al Jusco. Y resulta que al final no había inversión. Llevaban a otro lado. Llevaban para otro lado. Siempre había alguna otra cosa que hacer. Y una vez dijeron, vamos a arreglar. Llevaron dos tipos con unas cositas así, unas limas, para limar los fierros. Porque está paradito allí la base donde iban a colocar la otra parte de las graderías de ese escenario. Nunca lo hicieron. La señora Chapetón se mandó a cambiar, no hizo absolutamente nada por el deporte, arriba en el Alto. Apareció esta señora ahora, dijo que iba a poner la luz, que iba a solucionar el otro problema. Hasta ahora, ni lo uno, ni lo otro. Y creo que ya son dos años de gestión, ¿no? Sí, claro. El 2020. El 2020. Imagínese. 21. Estamos a 23. Van a los dos años de gestión. Increíble. No hacen absolutamente nada. Salieron de la alcaldía a decir que la inversión era de alrededor de 800 mil dólares, 700 mil dólares. Para la iluminación. Y después salieron con 50% más. Cuando nosotros empezamos a cuestionar y cuánto había costado en Santa Cruz, nunca nadie más habló del tema de la iluminación del estadio. Y además que nadie pregunta. Hay una manga de alcahuete que nadie pregunta. O sea, los odiados somos los que preguntamos. Ese es el gran problema que existe, ¿no? Entonces, si usted pregunta, y tiene dificultades, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, esperemos que está. Yo le empiezo a dar, a ver las cosas que están, y fíjate que va a haber publicidad para el canal. Así es. No es verdad. A la otra le empecé a dar, y le empezaron a dar el otro canal que estaba yo, y al final me tuve que ir yo. Ah, no es que... Uh. Así, tengo tanto, pero, sacarlo al guacho ese. Así lo manejan. Es asqueroso el trato. ¿Eh? Entonces hay muchas formas de que te van condicionando el tema. Ahora, respecto a la liga, porque los torneos internacionales ya comenzaran, ¿ya hay una fecha estimada o no? En eso están, hoy. En eso están. Yo creo que va a partir esto la primera semana de febrero. Junto con las clases. A propósito de las clases, yo escuché en casa que las clases van a partir miércoles. Uno de febrero. No sé qué día acá, ahora vamos a ver. Entonces me dijeron, pero estos genios, ¿cómo pueden partir? Cierto, miércoles uno de febrero. Es la primera vez que no van a partir lunes, los guachos que van el lunes cantan el himno, y vamos todos para clase, van a empezar el miércoles. ¿No se había dado cuenta usted? No, no, no. Ahora que lo dice, miércoles uno de febrero. ¿El torneo entonces empezará por ahí también? La primera semana. Puede partir el miércoles o puede partir el sábado y domingo, que sería... ¿Cuatro o cinco? Jueves, viernes, sábado, digamos... ¿Dos, tres, cuatro? Ahí puede ser. De febrero. De febrero. Después se viene el carnaval, ¿no? Y ahí hacen un receso, obviamente, en carnavales. No, no, yo creo que se va a jugar, no, yo creo que se tiene que jugar, ¿no? El tema en Santa Cruz no va a haber inconveniente, porque se... O sea, no está... ¿Qué sé yo? No hay el paro, no hay. Entonces, yo me imagino que va a haber fútbol de forma correcta, ¿no? Porque si es que no se puede jugar la Sudamericana, porque hay algún conflito, va a tener muchas dificultades, ¿no? Claro. ¿Y eso cuándo es la Sudamericana? A fin de febrero. Yo no creo que esto se vaya estirando tanto, ¿no? Bien, Juan. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? No, 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 eso es por ahora. Mañana le traigo más novedades. Seguro mañana lo de Wilsterman. Ah, no, esto al mediodía ya vamos a saber. La novela. La gran novela. Pregúntenle aquí a la gente de Wilsterman. A mí me da mucha pena por Wilsterman, la verdad. Semejante institución. Que representa a una ciudad, y representa a tantos de miles de bolivianos, y que por la mala administración de alguien que ya se fue del club, y con la tozudez de esta dirigencia, y además, no tienen un mango, es poco probable que lo puedan levantar, ¿no? Además, que no hayan hecho una auditoría a la anterior gestión, que es casi de manual hacer eso, ¿no? Dicen que hicieron. Ahí se enteraron que son nueve, pero nadie la vio. Lo que pasa es que aquí es, o sea, yo te lo dejo el club, y vos, ahí es como un pacto. O sea, no me vas a jeringar. El problema es que los espacios, o sea, los tiempos, parece que había gente que le prometió plata nomás a este tipo. O sea, que lo iba a respaldar, digamos. Le iba a prestar, porque usted no tiene un mango. Está lo más largo que nosotros. Entonces, le ofrecieron, mira, te vamos a dar hasta tres millones. Y cuando lo fue a buscar, ya se enteraron que con tres millones no alcanza. Dijeron, ¿cómo recuperamos? Primero, el equipo no clasificó a nada. Entonces, es incierta la situación. Entonces, ya no quisieron darle. Y el multimillonario está más frenado, no se puede mover. Ese es el problema que hay. Parece que alguien le dijo, no, metete. Y este se anotó. Pero, ¿tú te vas a meter si no tenés medios cómo hacerlo? Porque alguien te dijo, no, métele. Porque había gente que podía solucionar el problema en su momento. Pero ahora ya es más difícil. Porque ya esa cifra va creciendo. Todos los días crece. Y ahora, con estas actitudes de los seis jugadores que han llevado, sigue creciendo. La deuda es más grande. Bueno, nos vemos. Gracias, don Juan. Siempre un placer. A las 13 horas con 30 lo vemos. Ahí nos vemos. Y a las 21 horas, ¿no? Mañana espero ya traérselo el rozón. Me imagino si lo compran el rozón. ¿Y cuándo lo enterrarían, no? Chaparro va a traer el rozón. Usted se está yendo a Cochabamba ahora, ¿no? Hoy, hoy, hoy viaja. Saliendo del programa. Vas a traer el rozón. Generalmente, los deudos cuando fallece, asisten, ¿no? Bueno, veremos. Para hacer notar su pesar, su pesadumbre y su tristeza. Tremenda la situación de Wilter, hermano. Esperemos que... Pero usted ya se ha cambiado de equipo, ya es del orden. De Palmaflor. De Palmaflor. De Palmaflor del Trópico. Claro, hay que seguir en el terruño, pues. Claro, es la corriente ahora, la que está matando. La tendencia, como dicen los nuevos de hoy en día, ¿no? Ah, la tendencia. La tendencia es ser del Palmaflor. Ah, bien. Bueno. Que lo pasen bien. Gracias, igualmente. 10 de la mañana, 46 minutos. Pasó Juan Pastén con toda la información deportiva. Nosotros nos vamos a una pausa con estas imágenes del Centro de La Paz.